Música Hermanos, bienvenidos a nuestro encuentro con Dios al amanecer. Te invitamos a seguirnos a través de Visinía TV. Escuchemos con mucha atención la palabra del Señor. Era invierno. Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Se paseaba Jesús en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos para preguntarle, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Os lo dije y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni las arrebatará nadie de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra de Dios. El texto que acabamos de escuchar, el autor lo muestra a través de una fiesta llamada de la Dedicación, donde recordaba la purificación del templo de Jerusalén por Judas Maccabeo, después de la derrota de los enemigos de Israel. Eso lo encontramos en 1 Maccabeos, capítulo 4, versos 36-59. Juan continúa pues en este texto con el tema del pastor, a quien hay que escuchar y creer para tener vida eterna. Este es el plan de Dios y no hay otra vía de salvación, sino vida eterna. El Padre y Jesús son uno, porque su unión es total. La verdadera identidad de Jesús son sus obras. Las que dan testimonio de él, pero ellos, los judíos, nada aceptan. Están cerrados al Espíritu Santo. Ahora, según ellos, las obras son hechas por arte de Belzebú, príncipe de los demonios. Cuando no se quiere, no se quiere. El Padre y Jesús son uno, porque su unión es total. Es la idea que es de Salto y este texto bíblico. También cada uno de nosotros debe hacer visible todo lo que dice y cree que Jesús es. Y damos al Señor Jesús en este día tan especial, que le dé la gracia de creer en Él, porque a través de Él tenemos vida eterna. Que Dios te bendiga y te proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.